Ok amigos, pues el día de hoy estamos en una de las fechas del campeonato estatal de Chihuahua de Montecross Como vemos ahorita pues ya está oscuro porque pues es un evento nocturno como el que tuvimos ahora en Frenillo Como ven pues la pista tiene toda la iluminación, ahorita se ve más oscuro porque estoy a contra la luz de las lámparas Pero déjenme moverme, me hago para acá para no estar en la música de los pits Y ahorita pues está entrenando la categoría Cuatris que solamente es una Pero pues les dejo algunas tomas del chavo que está aquí entrenando en la categoría de Cuatrimotos Trae una Honda 450, aquí va a pasar, vamos a Como ven esta es una curva bastante rápida, sales de ese triple y tienes toda esta recta Y es una curva bastante amplia para dar la vuelta En la cual pues ya es muy buena velocidad, aquí pueden ver Parte de los ricos de la pista que va haciendo aquí el chavo de la Honda La Honda 450, aquí viene en esta zona del triple donde caece en la recta Como ven este es el arrancadero, aquí viene este triple Y esta curva que la toma de tamaño de velocidad Ahí es una zona de unos ritmos que están ahí, ya terminó, ahorita va la categoría de enduro Vamos a grabarlos también un poco a ver que tal se ve el manejo de estos pilotos Como ven que curioso la categoría de enduro y con las luces para este nocturno Esta curva está bastante buena, chequen la velocidad que llevan ahí Ahí van a entrar a las zonas de arreglos que le hubo Aquí vienen varios pilotos, miren Pero como el hecho de que sean las de enduro tienen su sonido característico Hagan de cuenta que estoy escuchando la KTM de enduro Que estoy en una carrera de enduro ahorita que están entrenando ellos Porque cuando es la que hay motos de dos tiempos cross Suenan muy diferente Y estos de enduro tienen ese sonido característico de una moto enduro Miren estos que padres se ven ahorita con las luces encendidas Esta zona de ritmo también está bastante buena, vamos a grabarla Y ahorita es categoría de algo como veteranos y yo hay varios pilotos que la van bastante bien y aquí la raza un saludo mando un saludo carnal ya estas carnal y 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 Mucha suerte y ahorita vamos a estarles enseñando a todas las personas pues tu carrera y a ver que tal te va. Pues mucha suerte, eh. Gracias. Y esta es la segunda carrera, van a comer todavía de día. Pero vamos a grabar esta categoría de 4 motos que está bastante chida porque ellas son más que el día de ayer. Y pues ver las 4 motos brincando es una vista muy diferente. Es algo que al menos nosotros no habíamos tan seguido. Pero vamos a hablar, ya se escuchan ahí las motos. Vamos a esperarlas y si hay que tener cuidado porque con las 4 está... Pues está más complicada una arrancada y bien el día. ¡Ey! ¡Aragón es! ¡Aragón! ¡Agancho, perdón! Por primera vez aquí en Maldos Track se ve el 4-Cross y es el de Casas Grandes quien arranca en primer lugar. ¡Aragón! ¡Ey atención, se queda a volar los 2-Pilotos! ¡Gracias! ¡No! ¡No! Y como ven todavía es de allá pero ya esta es la ultima carrera del kit, es la de expertos, vamos a ver que tal esta hay pilotos aqui bastante rapidos y como se escuchan, ya se escucha el arranque, vamos a ver quien se la lleva para la condición de la jornada del departamento de la jornada de la jornada de estiración coreales No te hablas porque se me evitó el pijón. No te hablas, no te hablas, no te hablas, no te hablas. No te hablas, no te hablas, no te hablas. No te hablas, no te hablas. No te hablas, no te hablas. 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 subido contenido de ella, pero ya lo voy a subir todo seguido, me quería esperar a que me llegaran muchas cosas para empezar a armarla y tener así el contenido seguido y no que esté tan pausado y para la Kawasaki también me van a llegar unos accesorios que le pedí, que le van a dar pues una diferencia estéticamente, se va a ver muy bonita la motocicleta y pues recuerden lo del viaje de las GS ya estamos a pocos días de salir también de viaje en estas motocicletas pues eso les digo que les voy a dejar mucho contenido de la CR500 y de algunos otros detalles que aquí pues les estuve les estuve grabando, les estuve guardando y pues con eso amigos terminamos este video y nos vemos en el próximo video hasta luego